Bueno aquí ya tenemos lista la terminal, nos está presentando un problema en la imagen, ya se hizo cambio de componentes y mantenimiento, aquí vamos a esperar a que cargue la aplicación para hacer pruebas de funcionamiento de Touch y que la imagen esté bien. Bueno aquí vamos a entrar a la opción de panel de control y entonces vemos que si seleccionamos los diferentes iconos, nos lo seleccionan, podemos entrar. Esto vemos que ya nos habilitó el cuadro de diálogo, lo podemos mover y pues ya está listo para probar su plato.